Con más de 60 días de zafra y una capacidad de molida superior al 80%, el colectivo del Ingenio 14 de Julio se esmera en sostener los indicadores de eficiencia que lo han distinguido como el central más integral del país en los últimos años. En medio de objetivas dificultades materiales, mantener molidas estables y eficientes es la respuesta del 14 de Julio en esta contienda. En estos últimos días ha bajado la molida del central, así como el rendimiento. Todavía estamos a tiempo, nos quedan alrededor de 60 días de zafra más, nosotros pensamos cumplir el plan de azúcar en oro, serán las 30.500 toneladas de azúcar que tenemos que hacer y que el 14 de Julio siga cumpliendo la cadena de cumplimiento que lleva durante estos 20 años, que lleva una cadena de cumplimiento continuo. Y trabajar en eso, el gran problema que tenemos hoy es la caña, la materia prima, que nos está afectando mucho por las condiciones que tiene este año la materia prima, a condiciones que no se parecen nada a otros años y es la gran afectación que tenemos en el central. El ingenio 14 de Julio está en óptimas condiciones para fabricar el plan de azúcar y aportar a la economía del país. El central incluso está aportando energía eléctrica a pesar del déficit de molida que tenemos, estamos moliendo alrededor de 12 horas, 12, 14 horas lo estamos moliendo y le hacía falta moler más al central que lo que da eficiencia y así aportar más azúcar por rendimiento, que es el objetivo que nos queremos pasar este año nosotros. Vanguardia nacional por 12 años consecutivos y más de 190 zafras realizadas con eficiencia, el central 14 de Julio del municipio Cienfueguero de Rodas apuesta por continuar siendo el más integral del país. Y junto a los ingenios Antonio Sánchez de Aguada de Pasajeros y Ciudad Caracas de Lajas, cumplir con los compromisos establecidos para la actual contienda y llegar entre todos a unas 90.000 toneladas de crudo producidas. Mariel Salcedo Morales y Naylet Hernández Blanc, Notisur.